Entregar la escritura es cerrar un ciclo que bueno, que para la familia que está recibiendo la escritura es muy importante, son muchos años de espera en algunos casos, muchas cosas que han pasado en esa casa con la familia, tantas vivencias y bueno, hoy con la entrega de la escritura ya esa familia va a sentir que cierra ese ciclo y que ya tiene un reconocimiento por parte de la provincia de que esa casa es de ellos y que ya no se la van a poder quitar. Ya tienen el papel que los acredita como dueños y bueno, tienen finalmente algo para dejarle el día de mañana a sus hijos o a sus nietos, así que es toda una satisfacción. Ese título de propiedad que también los hace por ahí acreedores en el sentido de la palabra, de poder ir y pedir un crédito o de presentarles inmuebles en garantía. Hay muchas familias del interior de la provincia que tienen sus hijos que van a estudiar a otros municipios o a otros lugares y por ahí tienen que alquilar alguna propiedad y ya con esa escritura les sirve para presentarlo como garantía para un alquiler, por eso es tan importante. La regularización esta que estamos haciendo en la provincia, en los 135 municipios, todo es parte de un trabajo que se está haciendo con gobernación, tenemos todo el tiempo reuniones con la gobernadora María Eugenia Vidal para ver las regularizaciones dominiales, para llegar a todos los vecinos, para llegar a todos los municipios sin distinción de color político y la verdad que se está haciendo un trabajo muy importante. ¿Qué cantidad de escrituras se entregan hoy y qué cantidad firman? Estamos firmando 49 escrituras y estamos entregando 36 escrituras, 80 escrituras en total. ¿Sabe qué me dicen en el centro de la banda yo recorro? Que realmente llama la atención la agilidad que tienen ustedes y la cantidad de escrituras que se han entregado en el tiempo de que usted se está a cargo de esa oficina. Bueno, es parte también de las directivas que nos da la gobernadora y del trabajo en equipo que hay y la verdad que sí, se ha trabajado muchos años con mucha desidia, se ha trabajado casi nada, se ha trabajado cuando me tocó a mí hacerme cargo de la Escribanía General de Gobierno, que fue en junio del 2016, había 11.000 escrituras guardadas en un placar sin entregar, familias que se las tenía poco más de rehén en otras gestiones y fue parte de un proyecto el tema de la escrituración social y de entregarle a la gente las escrituras. Ya en lo que va del año habíamos previsto con la gobernadora entregar 14.000 escrituras y hicimos la reunión a mitad de año de seguimiento y ya lo que era con junio incluido habíamos entregado más de 9.700 escrituras, o sea que si seguimos en este ritmo para fin de año vamos a superar las 14.000, vamos a llegar seguramente a las 16.000, 18.000 escrituras entregadas. ¿Cómo lo ve a Lincoln en la parte de regularización? La verdad que estamos haciendo, hoy venimos de una reunión en la municipalidad, estamos trabajando muy bien en conjunto, tenemos muy buena respuesta al municipio, tenemos muy buena llegada, estamos trabajando mucho en equipo. Hay distintas situaciones de inmuebles en el partido donde hay algunos que hay que empezar ya con los planos y hay otros que ya están los expedientes avanzados.